Dos, tres de la mañana, a hacer fila para ir a buscar su identidad o a solicitar su tarjeta de identidad. Arnold Burgos estuvo ahí platicando con todos los hondureños que van en busca de su documento. Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenos días. Efectivamente, me he trasladado a las oficinas del Registro Nacional de las Personas aquí con sede en la ciudad capital. Desde las cinco de la mañana hay personas haciendo fila para ser los primeros en atención. Aquí vienen a realizar diferentes tipos de trámites, no solamente la nueva documentación nacional de identificación, conocida como tarjeta de identidad. Aquí el caballero, el primero que me encontré hoy, a las cinco y treinta de la mañana vine yo. Él ya estaba aquí, caballero. ¿Desde qué hora vino hoy? Buenos días. Yo pensé que esto era... había que hacer un montón de fila, ¿verdad? ¿Por qué pasa que es el primero? Le viene a las cuatro de la mañana. Sí, imagínese. A las cuatro de la mañana se viene su nombre, caballero. José Estrada. Don José, ¿y a qué viene esta mañana? Ah, tramitarle la identidad. ¿La de rolarse? ¿Es por primera vez, entonces? La que la perdí, me la robaron. Ah, o sea, es reposición. ¿Ya hizo el pago? No, todavía no. ¿Sabe que hay que hacer un pago? Sí, se me dijeron que había que pagar doscientos. ¿Ya lo hizo? ¿Todavía no? Entonces viene a reclamar aquí, le dan como un ticket, un número, y de ahí va a pagar usted y después regresa algo así. No sé cómo está el trámite ahí. Bueno, le estoy contando, entonces, nosotros como cubrimos aquí, creo que le entregan un número, usted va al banco, lo paga, luego se regresa aquí y le hacen el proceso y le entregan su identidad. Así es. Desde las cuatro, don José, cuando usted viene, estaba totalmente oscuro aquí. No, faltaban diez para las cuatro. O sea, tres y cincuenta de la mañana y don José está encontrado aquí. Vemos aquí que hay otras damas que han llegado, no son aquí a tan largas filas, pero sí personas que se han apersonado aquí en este lugar. Madre, muy buenos días. ¿Qué trámite viene a realizar usted? ¿Qué tal? Gracias, igualmente. ¿Cómo está? Aquí dándole gracias a Dios que amanecemos con un nuevo día. ¿A qué viene aquí el registro hoy? Con mi hija que viene a solicitar su identidad. ¿Por primera vez? Por primera vez, sí. ¿Y contenta de acompañar a su hija? Claro, en todo paso, en todo paso acompañándole y felicitándola porque este año se gradúa y aprovecho también la ocasión que mi hijo cumple 24 años, hoy 26 de octubre. ¿Su nombre es? Gloria Uceda, saludos a Ariela, a Cecia, Carolina Lanza, bueno y a ese enorme corazón que Dios tiene para bendecir a este pueblo de Honduras, Eduardo Maldonado. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias, madre. Bueno, así está entonces la situación del registro nacional de las personas. Para finalizar el contacto, imagínese este señor, desde las 3 y 50 de la mañana, abren aquí el registro hasta las 8 de la mañana. Ojalá pudieran abrirlo antes, que tengan los horarios que tienen las otras instituciones del gobierno, pero aquí nos han dicho que hasta las 8 de la mañana abren, pues bien, es la atención que ya tienen programada. Las imágenes son de Carlos Soriano. Bueno, buenos días. Bien, gracias a nuestro compañero Arnold Burgos por esta información de este ciudadano que mañana llegó a las 3 y 50, y ahora vamos con las otras buenas noticias, porque aquí no paran. Mire, yo quiero invitarlo a usted que vaya y disfrute de un delicioso corte.